¿El fondo de la cuestión pudo haber sido evadir algún tipo de control? Por supuesto, esa fue la única consecuencia. Va a un lugar en donde usted presenta un contrato de fideicomiso, nadie le va a hacer preguntas, a las 3 horas o 4 horas o al día lo tiene ya inscripto, mientras que en Inspección de Justicia por los controles que se hace el fideicomiso, porque muchas veces, les vuelvo a reiterar, si los fideicomisos se utilizan para ocultar bienes o con fines ilícitos o abusivos, es obvio que nosotros tardamos mucho más, somos 15 o 20 días para inscribir un fideicomiso, porque hacemos un análisis a fondo de todas las características del contrato, que no haya cláusulas abusivas, que no sea un mecanismo para el ilícito, que es lo que más nos preocupa. Y entonces, si uno tiene un lugar en la República Argentina, que en 3 horas tiene el fideicomiso y ya puede tener patente de corso y actuar a nombre del fideicomiso y que quiere que le diga. Es obvio que esas son las razones por las que lo fueron. ¿Sí? ¿Sí?